Tercer día de oración Jesús, fruto de María En el Evangelio según San Lucas se narra la visita de María a su prima, Isabel Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth el saludo de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y bienaventura la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Amén 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 Gracias por ver el video